A veces la noche, la noche ya se larga y no sabemos cuándo vamos a volver Recuerdo que tus ojos, tus ojos me miraban y no supe más qué hacer No quiero confundirte, no quiero confundirme, solo quiero saber lo que pasó No quiero confundirte, no quiero confundirme, solo quiero saber lo que pasó ayer No me acuerdo Como llegué A veces la noche, la noche ya se larga y no sabemos cuándo vamos a volver Recuerdo que tus ojos, tus ojos me miraban y no supe más qué hacer No quiero confundirte, no quiero confundirme, solo quiero saber lo que pasó No quiero confundirte, no quiero confundirme, solo quiero saber lo que pasó ayer No quiero confundirte, no quiero confundirte, no quiero confundirme, solo quiero loud什麼 Yo me conto, papá ¿O te voy a hacer? No sé qué día ni qué hora es Y tampoco sé a qué hora me acosté ayer No sé qué día ni qué hora es Y tampoco sé a qué hora me acosté ayer Y no me acuerdo Cómo llegué No te relajás Si estás al lado mío ¿O te eres tu casa? ¿O te fuiste ayer? ¡Mario amado! Yo no sé qué día ni qué hora es Y tampoco sé a qué hora me acosté ayer No sé qué día ni qué hora es Y tampoco sé a qué hora me acosté ayer No quiero confundirte, no quiero confundirte Solo quiero saber lo que pasó No quiero confundirte, no quiero confundirte Solo quiero saber lo que pasó ayer No quiero confundirte, no quiero confundirte 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 No quiero confundirte, no quiero confundirte, no quiero confundirte Gracias por ver el video.